Así, así te amo, siempre te amaré, así, así Solo me voy a quedar, si ya no tengo tus besos, solo Qué preciosidad de muchacha, Llorando se fue, aunque me cueste corazón, me va a arrancar Mañana, mañana partiré, triste Quisiera dar sus besos, solo una Quiero saber de dinero, tú sabes de pena Llorando